Domination Este arma es decir que no tiene un daño muy especial Pero bueno yo creo que está bastante bien Y para mi es una de mis armas preferidas Porque es la primera arma que tuve yo a nivel máximo Vale he jugado muchísimas partidas con ella Me he sacado muchísimas nucleares con ella Y obviamente que menos que dejaros una buena partida En el mapa de high rise Jugando dominación o dominio como queréis llamarlo En este caso chavales la partida es de fondo Os voy a decir que clase es la que llevo Que asesorio es la que llevo en este arma Porque es decir que hay que poner unos asesorios Bastante adecuados para jugar bien con este arma Porque después muchos de vosotros me decís Tío tiene mucho retrocedo tal y cual No en este caso con estos asesores chicos que le vamos a poner Va a ir bastante bastante bien Empezamos con un silenciador táctico En la boca de cañón le ponemos un silenciador táctico Que este le está aumentando el tema del control Le aumenta el alcance y también le aumenta la precisión Obviamente la movilidad la reducimos Obviamente porque es un asesorio más que le ponemos Y siempre que le pongamos un asesorio o un arma La movilidad se le va a ir a la puta Pero en este caso no tanto como un silenciador monolítico Porque el silenciador monolítico obviamente le va a dar mucho más alcance Pero le va a quitar mucha más movilidad Y obviamente un fusil de salto lo que vamos a intentar es no quitarle movilidad Vamos a intentar eso obviamente Luego pasamos por el tirador chicos El cañón vale El tirador cañón tirador o WC Se llama así Este cañón le aumenta la precisión Le aumenta el alcance y le aumenta el control El control no le sumaba nada Solamente le aumentaba la precisión y el alcance Y obviamente le quitamos movilidad vale Un cañón el cual de todos los que tiene Es el mejor porque es el que aumenta más el alcance Porque es un cañón demasiado largo Y yo creo que va bastante bien para un M4 Siendo ya un fusil de salto que le aumentes el alcance Más alcance todavía va a ir muchísimo mejor Como va a parecerse como un francotirador vale Luego pasamos a la culata Vale ya sabéis que hay muchos tipos de culata Le podemos poner el arma sin culata Pero en este caso chicos yo a mi me gusta jugar Con este arma con culata Le hemos puesto una culata bastante tocha Por así decirlo Pero le aumenta mucho el control Y le aumenta mucho la precisión Porque es una culata muy pesada Se llama culata strike de MIP Vale en este caso también le quitamos movilidad En este caso muchas veces Muchas culatas son o ligeras O grandes por así decirlo Pesadas o sin culata vale En este caso las ligeras le dan movilidad Pero en este caso hemos elegido una pesada Y le quita movilidad vale Así que bueno va súper bien Porque esto parece una metrallada ligera Este arma chavales Y luego tenemos los dos últimos accesorios De este arma chavales Los cuales son el acople Vale el acople ya sabéis Una empuñadura delantera Trasera Bueno perdón delantera trasera no Bueno si trasera Es la del mango vale Pero en este caso le hemos puesto Un acople de empuñadura delantera Vale Hay muchos tipos de empuñadura Las cuales Algunas te dan más precisión Pero a mi me gusta mucho La empuñadura frontal vertical Vale la que es un mango Vale que va súper bien Se llama empuñadura frontal De ranger vale Va súper bien Apenas se nota el retroceso Del arma Como estáis viendo en el gameplay Apenas se nota el retroceso Y es que se nota muchísimo Esa puta empuñadura Me gusta muchísimo Vale Y luego pasamos a la munición Vale Como ya sabéis Este M4 creo que lleva Un cargador de 20 balas Si no me equivoco De 30 balas No me equivoco Pero le hemos puesto Un cargador ampliado De 40 balas ¿Por qué? Porque a mi me gusta mucho Meterme en el respawn Yo necesito matar mucha gente Muchas veces me hago Triples bajas O me hago 4 bajas seguidas Y claro Necesito muchas balas En el cargador Vale Así que por eso Le hemos puesto La munición Del cargador ampliado De 40 También le puedes poner Un cargador ampliado De 50 Pero yo creo que ya Un cargador ampliado De 50 Creo que estaría Un poco excesivo Pero he de decir He de decir Que fallo por mi cuenta Si le ponemos Un cargador de 40 balas Le podemos poner Un cargador de 50 balas Pero obviamente La movilidad Va a resucitarse más Y yo creo que Una movilidad Con lo que tenemos Así de movilidad Con este arma Yo creo que está Bastante bien Es decir también Que tampoco Le hemos puesto mira Una mira No le hace falta Este arma Porque la mira Metálica Va muy muy bien No le hace falta Mira Así que ese asesorio Que nos ahorramos Luego ventaja Tampoco no hace ventaja Porque la recarga Del arma Va bastante bien Si a eso le ponemos Una ventaja Que es No me acuerdo El nombre específico Es una cual La que tú matas Muy cerca con el arma Y te recarga El cargador entero ¿Vale? O te da munición No hace falta Con un carroñero Pero está bastante bien Y luego obviamente Tenemos el láser Que bueno De la cadera Bastante bien Pero es decir Que este arma Va súper súper bien Desde la cadera Madre mía Los pelitos que tengo hoy Chavales Y luego La empuñada trasera Pues tampoco me va a hacer falta Porque ya tenemos La empuñada de la delantera Tenemos la culata pesada Y eso va a ser Por así decirlo La balanza Que se lleve más alto A no tener Empuñada trasera Así que nada chicos Espero que os haya gustado Que votéis en el vídeo Comentadme que os ha gustado Si queréis más vídeos así Sobre las mejores clases Con cada arma De cada 2D Mobile Que la verdad Que hay bastantes clases Bastantes armas Y nada chicos Espero que os haya gustado También la partida Nos vemos en el próximo vídeo Un like se agradece Suscríbete si no estáis suscritos Nos vemos en el próximo vídeo Chau 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 Gracias por ver el video.